Un día le ofrecí mi amor y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar De la mano muy felices me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó ¡Qué mala fuiste! Conmigo, amor, engañándome Que yo era tu vida Me traicionaste todo ese tiempo Y yo sin saber que ya salías con otro Un día le ofrecí mi amor y lo acepto Por la tarde salíamos juntos a caminar De la mano muy felices me ilusionó Pero un día agarro camino y me dejó ¡Qué mala fuiste! ¡Qué mala fuiste! Conmigo, amor, engañándome 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 Conmigo, amor, engañándome